¿Cuándo empezaste a correr? Realmente comencé ya de 37 años, ya grande. ¿Cuándo comienza Mónica a pensar en las Six Majors? Terminando Chicago, nos encantó, y comenzamos con las demás los siguientes años. Mónica, ¿se necesita ser un ser humano diferente, especial para correr maratones? Yo soy el vivo ejemplo, yo nunca participé de ningún deporte antes de los 37 años. Cualquier persona puede correr una maratón, solo tenés que desearlo, planificarlo sin mucho preámbulo. Nuestros sueños siempre tienen que ser más grandes que cualquier miedo que se presente y luchar por tus metas, perseguir tus sueños. Todos los domingos a las 6 de la tarde, con repetición los viernes a las 8 de la noche. Solo por STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.